¡Shh! Corazón, listo. Se acabó. Primero, Apex. ¿Estamos de acuerdo? Apex, o punta, o vértice cardíaco. Y este Apex, o punta, o como lo llamamos, ¿cuál de los dos ventrículos lo forma? Izquierdo. El Apex siempre lo forma el ventrículo izquierdo. El derecho no alcanza a llegar al Apex. Ya como primera cosa. Después. Por lo tanto, si este es el Apex, ¿qué ventrículo tiene que ser ese? ¿Sí o sí? Izquierdo. Izquierdo. ¿Estamos de acuerdo? No puede ser derecho. Tiene que ser ventrículo izquierdo. ¿Estamos de acuerdo? Después. Si yo pincho acá. Surco interventricular izquierdo o paraconal. ¿Ya? De hecho, ahí estamos mirando por la cara izquierda. Surco interventricular izquierdo o paraconal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y ese es propio del caballo, de la vaca? De todos. Todos. Todos tienen el mismo surco. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, si ese... Si el rosado el ventrículo izquierdo, ¿quién es el naranjo? La aurícula izquierda. ¿Se dan cuenta el tamaño? La aurícula y el atrio es lo mismo. Es que el atrio es la cavidad. Sería lo que está por dentro. Aurícula es por fuera. Pero por eso, llamamos indistintamente aurícula o atrio, lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces, abajo, claramente, ventrículo izquierdo. Y arriba es la aurícula izquierda. Después. Si se marcara, aquí. Ese borde. Eso está como con gasa. Surco coronario. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Surco coronario. Y ojo, por acá también. Yo marqué ahí, pero da casi la vuelta completamente de la base. Donde no hay surco coronario, donde emerge el tronco pulmonar. Pero en la mayor parte sí está el surco coronario. De nuevo. Si yo pincho acá ahora. ¿Qué es lo rosado? Ventrículo izquierdo. Ventrículo derecho. Ventrículo derecho. El rosado. Ya. Recuerden que no llega a la punta, no llega al vértice. ¿Y qué debería ser lo naranjo? Aurícula. La aurícula derecha. ¿Estamos de acuerdo con eso? Perfecto. Después. Voy a pinchar ahí. Mejor, excelente. ¿Qué es lo rosado? Lo veo. No, porque ya va a ver. Calma. ¿La borta? ¿Te pregunto? Ahora es lo de la... Lo rosado. Recuerden que lo rosado es el tronco que está más acostado. El más flojo. Tronco pulmonar. Ojo. Si marcáramos el rosado y ustedes le ponen la arteria pulmonar, está malo. Porque lo que está saliendo es el tronco pulmonar que posteriormente da origen a la arteria pulmonar derecha y arteria pulmonar izquierda. Tronco pulmonar. Lo rosado. Tronco pulmonar. Tronco pulmonar. ¿Ya? Lo rosado. ¿Lo rosado? ¿Qué dice lo que está más acostado? Sí. ¿Este está más levantado? Sí. ¿O no? Sí. Me ha acostado ya. Por eso. Ah, sí, está bien. Ay, estamos cansados. Se acabó el práctico. Ahí llegamos. Gracias, Jorge. Goviérdate, goviérdate. Sí, importante. Goviérdate, o si no esto no funciona. Estamos de acuerdo que lo que está más acostado es lo rosado. Muy bien. Sí. Y lo rosado es el tronco pulmonar. Y el tronco pulmonar, ¿dónde se origina? ¿De dónde sale el tronco pulmonar? Del ventrículo derecho. Del ventrículo derecho. ¿Qué tipo de sangre lleva? Desoxigenada. Y ahora, el que está más levantado, el celeste, es la aorta. Arteria aorta. Ya, cuando recién se origina, es tronco aórtico. Después está el callado aórtico, que es la curva. Ah, ya, ya. Y después ya estamos hablando de arteria aorta. ¿Estamos de acuerdo? Lo celeste, insisto, es la arteria aorta. Acá no está. Pero entre la arteria aorta y el tronco pulmonar había un ligamento. ¿Ligamento cuánto? No, nada de inter. Arterioso nomás. Arterioso. Pero es en el animal que ya nació. Pero anteriormente, cuando era intrauterinamente, es un conducto. ¿Qué significa? Que pasa la sangre del aorta al tronco pulmonar y viceversa. ¿Pero es relevante? No. No. ¿Por qué no es relevante? No es relevante porque la mamá está haciendo todo por el individuo. De hecho, los pulmones todavía no están funcionando. ¿Estamos de acuerdo? Si yo miro por el otro lado. Estamos mirando ahora por la cara derecha. ¿Estamos de acuerdo? Y hay un surco que llega así al vértice, a la punta. Es el interventricular derecho o surco subsinusal. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, esos dos surcos estaban en todas las especies. Pero en el bovino aparecía un tercer surco, que era el surco coronario. ¿No era accesorio? O sea, el accesorio. No, accesorio. Accesorio que va hacia el borde caudal por la cara izquierda. ¿Ya? Y ese surco accesorio nunca lo tiene el equino. Solamente lo tiene el bovino. Los rumiantes. Los rumiantes. Los rumiantes en general. Y el surco coronario obviamente lo tienen todo. Sí. Ahora, ¿qué debería hacer eso? Pericardio. Pericardio. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. ¿Por fuera, qué es? Parietal. ¿Parietal? ¿Por dentro? Visceral. ¿Visceral? ¿Qué visceral? Visceral. Ceroso. 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 Recuerden. El pericardio usa cofibro, cerosa. Por fuera dijimos que es fibrosa. Y por dentro es cerosa. ¿Pero qué es cerosa? Recuerden que había una cerosa parietal y una cerosa visceral. Es parietal. 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 Porque la cerosa visceral es la que está pegadita al corazón y recuerden que también se llamaba epicardio. Si yo hiciera un corte. Ah, ¿y qué debería hacer eso que está? Y lo voy a pinchar acá. Subclavia. 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 Lo hace el este en la aorta, ¿estamos de acuerdo? ¿Y qué debería hacer lo naranjo? Si va al brazo y a la cabeza. Ah, tronco bracocefálico. El tronco bracocefálico. El tronco bracocefálico. Ahora, no se olviden. Si el tronco bracocefálico va hacia el brazo y la cabeza. En el bovino generaba, ¿qué cosas? Subclavia izquierda. Después la subclavia derecha. Después viene el tronco bracocefálico y las carotidas comunes. Y la subclavia, sea la derecha o la izquierda, que llegan por dentro de la cadía torácica. Cuando abandonaban la cadía torácica a nivel de la primera costilla, dejan de llamarse subclavia y pasan a llamarse axilares. ¿Estamos de acuerdo? Eso pasa en el caballo y en la vaca. ¿Qué pasaba en el chancho? El chancho igual que el perro. ¿Qué significa? Estaba la aorta, tronco bracocefálico, pero la subclavia nacía en forma independiente de la aorta. La subclavia izquierda. Venía el tronco bracocefálico y ahí nacía la derecha. Y después el tronco bracocefálico y carotidas comunes. ¿Cuál era la diferencia entre el perro y el chancho? Que el perro no tenía tronco bracocefálico. Salían al tiro las carotidas comunes. Esa es como una diferencia macroscópica. Ahora, si yo hiciera un corte justo en el surco paraconal, ¿dónde voy a caer? En el tabique. Por lo tanto, si yo quiero observar la cavidad de los ventrículos, tendría que hacer un corte paralelo al surco. ¿Estamos de acuerdo? Para ver las cavidades. Y lo último. ¿Por qué el ventrículo...? Díganme ustedes. Si yo abriera esto y mirara el ventrículo izquierdo por dentro, quiero que me digan dos razones por las cuales... ¿Ese es el ventrículo izquierdo? El miocardio más grueso. Miocardio más grueso. ¿Por qué razón? ¿Por qué tiene que tener más fuerza? Porque tiene que impulsar la sangre. ¿Por qué tiene que impulsar la sangre? ¿Y el derecho no impulsa sangre? No, sí, también impulsa al izquierdo. Ah, al izquierdo, claro. Claro, pero recuerden, el izquierdo lleva sangre a todo el cuerpo. Por lo tanto, pared es más gruesa. El derecho también tiene que contraer suavemente, pero envía la sangre a los pulmones que están al ladito. Esa es una razón. ¿Y cuál sería la otra? Mirándolo por dentro, que yo sé que el ventrículo izquierdo. ¿Ya vieron por las paredes? Sí. Recuerden, ¿cuál de los dos llega al ápex? El izquierdo. Izquierdo. Por lo tanto, vamos a ver que sí llega al ápex y el otro no llega al ápex. ¿Los dos ventrículos hacen el mismo volumen de sangre? Sí. ¿O es más grande el izquierdo? No, tiene el mismo volumen. El mismo volumen. Uno compensa llegando a la punta, y el otro compensa al tener paredes más delgaditas, se puede hilatar más. ¿Ya? Ahora, no está acá, pero no está abierto. Si pincháramos el tabique interventricular, ¿puede ser miocardio también o sería solamente tabique? También puede ser miocardio, porque de hecho el miocardio es que forma el tabique. ¿Ya? Y eso es lo que se ve en esta muestra. Es lo que tienen que manejar. Chiquillo, disculpe, doctor. Te tengo una muy buena noticia. ¿Nos vamos a impretarlo? Sí, sí, por eso te quiero. La otra semana hasta ahí, hasta hoy viento a la cátedra. ¿Y cuál sería la buena noticia? Que hay cátedra la próxima semana. Que nos quedemos, por ejemplo.